¡Apuestan a ver quién gana, la presidenta o la reclusa! ¡Eh, qué gozo, lo respeto, ex-reclusa! ¡Exactamente, ex-reclusa! ¿Por qué Ramona tiene una S dibujada en su polo? Es una S, es una serpiente. ¿Y quién decidió los equipos, ah? Obviamente yo, pues si yo soy una leona, en cambio tú eres una víbora. ¿Ah, sí? Tú serás una gatita. ¡Sí! ¡Por la trepadora! Ya, 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 vamos a comenzar. Un rato, eso es too much, podrían definirlo con rock, paper, scissor. ¿Ah? Piedra, papel o tijera. ¡Yanquepo! Hablamos, hablamos. No puedo creer a qué lugar hemos venido a parar. ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Tú eres acá del barrio, ¿qué te pasa? ¡Ay, ay, ay! ¡Silencio! Vamos a comenzar. Primero, agarrarán las camisas de sus respectivos maridos, que las hemos ensuciado, y las lavarán y las dejarán blanquitas. ¡Ey, ey! Yo no he dado autorización para que usen mis camisas, ¿qué estás haciendo? ¿O sea que porque son mujeres tienen que lavar? ¡Shh! Luego, agarrarán las camisas y las pondrán en el tendal. Luego, hurgarán en las macetas buscando las pastillas de doña Leticia. ¡Lagua! ¿Lagua? ¿Está bueno el juego, no? Y después, irán a la mesa de mi abuelita y armarán las torres de vasos. Y la primera que la arme, correrá y tocará la campana. Bueno, como no tenemos campana, el timbre de los hamletons. Y la primera que llegue, ganará la competencia. ¡Vamos, Marielena! ¿Listas? Listas. ¿Reparadas? ¡Reparadas! ¡Comiencen! ¡No! 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 ¡Aquí está la competencia! Ramón Azulá que se suba a 20, una... Mi amorcito... Ahí viene también, ahí viene compitiendo. Ahí va tirando. ¡Nueve! Están colgando, tienen que estar ahí colgados. Ahí viene Ramón a cabeza, a cabeza, viene. Ahí están. Izquierda avanzamos, vienen por la segunda ronda. Ahí están, ponemos la segunda. Y vamos por la tercera. ¡Vamos mi amor! ¡Vamos mi amor! Y ahí estamos. Ahí está, cuelga, ahí está el patón. Se pasan a la siguiente etapa. Ambas se tiran de cabeza en busca de las pastillas. Hay una pequeña agresión entre ellos. Marielena encontró su primera pastilla. Y Ramón también. Vamos Marielena. Ahí está Ramón, aparece en el segundo. Y adelante. Le faltan dos vasos. ¡Vamos Marielena! Me hace todo. ¡Vamos Marielena! Parece que en el segundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! La mora se cayó. ¡La provisión me lo ha pasado al frente! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya lo has quedado! ¿Dónde te duele? ¡Llama a la ambulancia! ¡Ah, dime Leona! ¿Leona? ¡No me quede mi momento, caramba!